Y en este video hablaremos de este personaje Primero este mercenario agarra y se va de jodas No, ya le están atacando todo, lo mismo, siempre Después de perder seguramente se fue al tropitango del HF Antes del partido al chabón lo raptaron y lo tuvo que salvar Superman Seguramente ganábamos si se lo llevaban al muerto ese Y cuando empezó a jugar Más mierda Tenía un lag mental impresionante El perro le dio tanta comba a un corner que se le fue para atrás ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Pero bueno, más te vale que en el próximo partido lo des vuelta, cachorrado Si no, bala Si no, bala Bueno, cachorrado, desde aquí te envío un abrazo, un saludo Espero que te salga todo bien Quiero no te secuestren Y nada, cachorrado Yo confío Yo también, yo también Ya estoy pasando todo por cachorrado Ya estoy pasando todo por cachorrado A informeitor Bueno, te esp 예�as im plaita No te espIAN No te personally